Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor Pero yo les digo que no juren de ningún modo ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey No jures tampoco por la cabeza porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos Cuando ustedes digan sí que sea sí y cuando digan no que sea no Todo lo que dice de más viene del maligno Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos hoy la palabra del Señor la enseñanza es Que nuestra misma palabra debe ser una palabra bien 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 comprometida Por eso termina diciendo ¿verdad? Cuando ustedes digan sí que sea sí Cuando digan sí que sea sí Dele lleva bautizabio ¿Ele lleva bautizabio? ¿Ele lleva bautizabio? Él responde mina De yo pego ya tu conciencia Si ha llevado bautizabio Ah, entonces dijiste sí en tu bautismo Por lo tanto cuando diga sí tiene que ser sí Entonces quiere decir que nos llama hoy al Señor a volver a retomar esa palabra de compromiso Tiene que ser una palabra de la que dimos nosotros que se tiene que volver a vivir ahora Lo que el discípulo dice debe ser justamente entonces lo que piensa ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que nosotros sabemos de Dios? ¿De qué nos hemos nutrido? ¿O en qué nos vamos comprometiendo como cristianos? Y lo que piensa debe estar de acuerdo con el proyecto de Dios Es decir, el proyecto de Dios queridos amigos solamente lo vamos a saber en la medida en que nosotros también nos acercamos a Dios ¿Cómo yo puedo saber la propuesta de alguien si yo nunca me acerco? Si yo nunca leo Esta es nuestra hoja de ruta ¿Cómo yo puedo llegar al final del destino de esta ruta? Si yo no conozco, no tengo mi GPS para dejarme dirigir y llegar hasta el Señor Este es nuestro GPS, la palabra de Dios Pero entonces ahí luego ya entra el primer compromiso Porque si nosotros queremos vivir, queridos hermanos Y llegar a buen destino, a buen puerto Tenemos que ponernos las estrategias La Biblia, queridos hermanos Y eso tenemos que entenderlo bien Porque normalmente por las influencias sectarias, protestantes Entonces se nos presenta una Biblia muy mágica La Biblia no es magia La Biblia es estrategia Es un libro que te muestra el camino Que te llama a un compromiso Es un libro pedagógico Que te enseña Y te va poniendo a través de los géneros literarios Porque lo que vamos encontrando aquí son narraciones, parábolas, cuentos, anécdotas Experiencias de vida, reflexiones, filosofía ¿Entienden? Y eso es lo que aquí vamos encontrando Una experiencia de un pueblo Que sintió la gracia de Dios Y entonces ahora dice Y por lo tanto Si ustedes dicen sí Hagan, hagan Entonces el sí que nos lleva al sí Cumplirás, por lo tanto, los juramentos hechos al Señor Yo les digo verdaderamente que no luego ni jure No hace falta luego ni jurar, dice De ningún modo Ni por el cielo, ni por el trono de Dios, ni por la tierra Porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad del gran Rey No jures tampoco por tu cabeza Porque tú no tienes la capacidad De convertir en blanco o negro Uno solo de tus cabellas O sea que el juramento en este sentido Entonces quiere decir, queridos amigos Que aquí nos está llamando la palabra de Dios Verdaderamente a tomar conciencia de nosotros mismos La palabra de Dios que nos llama a nosotros A entender, a saber, a comprender Entender, a saber Y desde ahí entonces vamos a aferrarnos En la medida en que nosotros nos aferramos a esta gracia del Señor En la medida en que nosotros, por lo tanto Nos ponemos seriamente y decimos Señor, quiero hacer este camino que me estás proponiendo Pero porque estoy convencido Entonces no hace falta cosas externas Por lo cual tengo que jurar ¿Entienden? Sino que yo mismo me propongo con la gracia de Dios Me he comprometido El compromiso ha sido con Dios Padre, se cortó tu audio ahí Hola, hola, hola Hola Estaba diciendo me he comprometido con la gracia de Dios Entonces mi conciencia es con el Señor Es la gracia de un Dios a quien yo estoy respondiendo Que así sea Que así sea ¡Gracias!